¡LOS BODYS! ¡LOS BODYS! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! No te enamores de mí No pienses tanto en mí Que no valgo la pena No siga diciendo mi nombre Como si fuese yo un superhombre Más de una miseria debajo mi almohada se esconde ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Aunque no he de sonreír Tengo el alma muerta No te puedo hacer feliz Que hasta mi vida es incierta Es preferible que hoy te sientas mal Que debas llorar Sentirá una flor Y no podría Ensuciarte con mi vida ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! La ilusionó y la hizo mujer y se enamoró y se enamoró del hombre aquel, la ilusionó y la hizo mujer. Ella, ella perdió su deseo de amar, ella, ella no quiere volver a empezar un nuevo amor, un nuevo amor. Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a no ser. Un par de pijamas, una bolsa partidas, un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, yo también me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel. Y aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda sonido otra vez. Las cosas que ahora pudiera olvidar, el libro de versos que yo te veía, los días felices que no volverán. El día que encuentras, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que huelen sin rumbo, que no duelen más, nunca más. Los hinchas de ríos, ¿dónde están los hinchas de boca? Yo sé que tengo que irme, porque no puedes vivir junto a mí. Me voy, sin decir palabras, te dejo mis cosas, mis besos de ayer. Que te sirva de algo, lo que hay en mi libro. Que te sirva de algo, con tu nuevo amor. Que te sirva de algo, que te sirva de algo, yo te digo adiós. Ahora comprendo, porque sabes nada. ¿Qué? Que te sirva de algo, con tu nuevo amor. Que te sirva de algo, con tu nuevo amor. Que te sirva de algo, lo que hay en mi libro. La cruz de la tierra, la cruz de la tierra. Que te sirva de algo, con tuidad y la tuya. Que te sirva de algo, con tuada. ¿Qué? ¿Qué? El que no sabe, lo que no dice. Pero te voy a olvidar Porque no mereces que te amejar Yo como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Si puedes ser feliz Y yo te voy a olvidar Pues si lo que cueste tengo que arrancar De una vez en mi alma Porque ya no es justo que viva pensando Que tal vez me extrañas Y me hace daño estar imaginando Que piensas en mí Vamos Fabián Carotti ¡Ale! 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 ¡A romper mi corazón, amor! ¡Ale! ¡Vamos agamá! ¡Ale! tú me abandones así hablando solo de ti ven y devuelve en el fin y sin niñez a que se fíjate y a mí se me toca el truco y hondo suspirar recuperemos lo que se ha perdido regresa a mí quédeme otra vez borrándolos y al ir y te quedó cuando te separaste de mí dime que sí ya no quiero hallar regresa a mí no puedo olvidar ¡Arriba! regresa dime que me amas dime que me amas dime que me amas regresa ¡Y esto se acaba señores! ¡Ahí va todo! ¡Bueno! ¡Aplausos! 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 Ahí nomás seguimos lentamente de parte de Mario para todas las chicas lindas para la amiga Miriam Martín Martín ahí su amiga también cantante también ¿no? También hoy me despierto hoy me despierto con el alma hecha a pedazos hoy me despido sin querer decir adiós vete despacio para no sentir tus pasos vete en silencio para no escuchar tu voz ¿qué? ¿qué? no te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti cantando muy fuerte dice ¿y ahora qué? ¿qué? 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 Cómo olvidarme recuerda que el amor espera y aunque no vuelvas más yo prometo olvidarme de ti cómo olvidarme de ti sé que te está faltando el aire y en minutos tiempo la impotencia de perderte me está quemando el alma Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro porque mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, yo prometo no olvidarme, tía No olvidarme, tía Sigue, 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 sigue Y la palma salí, la palma salí, dale, 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 dale ¿Dónde están los hinchas de boca esta noche? Los hinchas arriba Arriba, 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 arriba ¿Por qué sabes que yo estoy comprometido? Por lo traducir y no contigo Y por qué dices que el mío te elegí Eso no es verdad Si bien sabes que yo fui tu amante Lo nuestro fue un amor de isante Y por qué dices quererme con Juan Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro a terminar ya no va más Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro no se arregla con hablar Ahí va Cuando las manos tuyas Quieren tocar las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tengo la eternidad Y te acompaña Mi triste soledad Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Así quiero estar a tu lado, mujer A doñarme de tu pensamiento, digo quiero amanecer Quiero volar junto a ti, como palomas en el cielo sol Apoderarme de todo tu cuerpo, tú no se junta el amor Tú eres esa persona especial, que destruye mi vida y me enseña a amar Ven y carga a mí, no te debo seguir, para encontrar la felicidad Tú eres esa persona especial, que destruye mi vida y me enseña a amar Ven y carga a mí, no te debo seguir, para encontrar la felicidad Estás cansada de que me vaya De que haya horarios para escondernos y hacer el amor Sé que te sientes como una idiota Porque al final del día estoy con ella y tú te quedas sola Cuando tú me besas, es como yo digo Y cuando me marcho vuelvo a la comedia de la soledad Sé que ya no quieres ser la hora El papel de amante no te va Sé que ya no crees en mis promesas Y que si no me decido, tú te marcharás Esto solo fue un error del tiempo Porque ella tiene tu lugar Porque eres tú quien me roba el alma Porque ella es mi casa, pero tú mi hogar Despierto en la mañana y a mi lado Ya no estabas mis demonios Me preguntan que hice mal Están donde esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece al final Se me dio vuelta el mundo Y mi nació a la mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo mi rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mi nació a la mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo mi rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no me dan al mar Y no, 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 no Gracias, aplausos Bueno, vamos nomás Seguimos Vamos presentando un tema nuevo Señor Feliz cumpleaños banda Vamos a cantar esta canción Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, otro nombre Yo por el contrario me siento el alma, para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me note la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Sigue, sigue, sigue Yo juego mi sabor, llenas, llenas Otra vez, otra vez, vamos Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, otro nombre Y yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y yo por el contrario casi vendo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma Y yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me note la mirada, a cambio de vivir sin sentir nada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan ¡Arriba! ¡Ahí vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! tan hermoso. Espero que la estén disfrutando. Estamos cortos de tiempo, así que vamos a seguir con más canciones para que puedan disfrutar de esta noche tan hermosa. Vamos a cantar esto que dice así. ¡Vale! Y si le ponemos palmas, 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 y soy solchero. Y soy solchero. ¡Es el grito de las mujeres! ¡Vamos a cantar! ¡A ver! Dejaré la llave, esperaré. Estará así toda la vida, por si hace volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para que estará abierta. Estará así toda la vida, y esperaré. La razón de tu adiós no la supe jamás. ¡Ven a verme, por favor! Y si ha sido un error, te lo pido Amor, amor Dejaré la llave en mi puerta Esperaré vuelta Estará así toda la vida Por si hace volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para que estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Ahora La llave que me da la puerta Por que la dejó Por la duda quiera volver ¿Quién papá yo? Se quedó en la casa papá ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Dakar! ¡Eso, amigo, maestro! ¡Arriba, Dakar! ¡Y nos vamos a la palma! ¡Nos vamos a la palma! ¡Va la palma, palma, palma! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a cantar! ¡Sí! En ese fin de la En la canoche El hijo tenaz De tu enemigo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El muy verdugo llena de extingueo ¡Ajá! Una noche de cristales Que se hace añigo ¡Ajá! 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 Hizo presión mejor que nunca No mire, por favor Y no prendas la luz La imagen que eres muy duro ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos queda una canción más! ¡Nos llevan! ¡Y no se escucha! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a hacer una canción para todos ustedes y espero que me ayuden a cantar eso que dice así ¡El grito de las mujeres! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Sé que piensas marcharte! ¡Chau! 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 Aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Un poquito más fuerte No tienes por qué disimular Si esas lágrimas están de más Si tienes que irte Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Que no pude decir Y si el viento insopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Porque no será la primera vez Hoy terás tu mañana me iré yo Seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Vamos a cantar esta última canción Como yo te amo Como yo Convéncete Nadie te amará Nadie porque yo Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia Y en el tiempo Yo te amo con mi alma Y con mi carnito Te amo como el día La mañana Yo te amo como el hombre A su recuerdo Yo te amo a puro grito Y en silencio Yo te amo de una forma Yo te amo a puro grito Y en silencio Yo te amo a puro grito Muchas gracias Ahora si nos vamos Hacemos un último tema ¿Va a cantar Peter o no? Venga Peter, venga Vamos a cantar la última canción entonces Fuerte el aplauso Porque a todos molestar ¿Qué? Ajá Tú y yo Un amor Ahora si El que no salta es un aburrido ¡Sanda, corredor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, fin de año! ¡Venga, fin de año! Porque a todos molestan que seamos Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo Que puedan separarnos Que puedan separarnos Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo 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 ¡Fuerte el aplauso para los Bonis! ¡Los Bonis! ¡Aprima esos aplausos! ¡Que se renueven los aplausos para los muchachos! Así lo despide la ciudad de la banda a este grupo consagrado y muy esperados por todo este público presente. Se viene un cierre espectacular, Augusto. Se viene el cierre que todos estaban esperando. ¿A dónde está la gente que vino a ver al majestuoso? Que va a tener el placer de cerrar este cumpleaños número 112 de la ciudad de la banda. Con dos días increíbles en este escenario. Intensos, con mucha emoción. La verdad que vivimos una...